La manzana jesuítica, conjuntamente con cinco estancias del interior de la provincia de Córdoba, componen el patrimonio mundial y está vinculado a la obra de la Compañía de Jesús. Para sostener la universidad, el colegio convictorio, que era el lugar donde vivían los estudiantes de la universidad, los jesuitas crean este sistema de estancias que era un magnífico sistema económico de abastecimiento a esta manzana de la ciudad. Ellos fueron los que crearon, los que fundaron o los que dictaron los estudios superiores en Córdoba. La creación primero del colegio máximo y luego de la universidad es lo que llevó a la creación de la hoy Universidad Nacional de Córdoba y esta, la primera universidad del territorio argentino, es lo que le da la denominación de DOCTA. por la cantidad de doctores que han egresado de nuestras aulas. El desarrollo de la obra de la Compañía de Jesús no está solamente circunscripto a la manzana jesuítica. Si nosotros vamos al hoy Museo de San Alberto, allí podemos encontrar un poco la memoria de la obra de la Compañía de Jesús, donde primeramente funcionó el Colegio Nacional de Montserrat hasta su traslado a la esquina opuesta de la iglesia en la manzana jesuítica. La Quinta Santa Ana, ahí al pie del nuevo centro shopping, fue el lugar donde solían pasar los fines de semana los estudiantes de la universidad. La cripta jesuítica es la huella que nos queda de lo que fue el noviciado que la Compañía de Jesús creó, generó para los aspirantes a la orden en aquel tiempo.